El controversial proyecto de ley que beneficiaría a refugiados haitianos ya no será conocido en esta legislatura y es que el gobierno decidió retirarlo, pero la Finjus dice que esa pieza debe ser mejorada. Yo creo que esto al final va a ser positivo para el país, porque nos va a sentar a todos, real y efectivamente, con claridad, a real y efectivamente regular lo que como país nosotros estamos obligados. Obviamente, siempre de conformidad a lo que la Constitución establece y teniendo en cuenta que la realidad de la República Dominicana, y eso lo decía yo, Dani, es diferente a muchos de los países que conforman las Naciones Unidas. De otro lado, Servio Tulio Castaños es partidario de un Ministerio de Justicia, ya que la Procuraduría General de la República es bipolar porque actúa como un órgano de persecución y además es como un Ministerio de Justicia. El problema es que cuando tú te vas a la Constitución, y eso lo trabajamos, Radame Jiménez y yo, honestamente hablando, ese artículo, con la reforma del 2010, se dejó abierto la posibilidad de que fuera el sistema penitenciario como atribución asignado a otro órgano, o sea que eso no tiene ningún sentido. Aquí de lo que se trata es de que si ese Ministerio, que no es un debate de ahora, eso viene desde el año 2006, 2007, cuando inclusive Alejandro Moscoso, que fue juez de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara Penal, era el comisionado de justicia, y cuando Lino Vázquez, hoy juez del Tribunal Constitucional, era comisionado de justicia. Asimismo, Servio Tulio Castaños dijo que marcha bien el programa de reforma de la Policía Nacional. Nino Germán Pérez, EN Televisión.